Maldito su vaca No pongas ni dedos en mi cal Cochino sudaca, cochino latino Horrible boliviano, vive falco llano Cochino sudaca, cochino latino Horrible boliviano, vive falco llano No confíques en mi mujer Saludes a mi mujer Maldito su vaca Me escuchas sudaca Aquí en venezolano Con piano uruguayo O venezolano Me escuchas sudaca Aquí en venezolano Aquí en venezolano Con piano uruguayo ¡Oh, venezolano! Hay donde abrigo un rebote, en mi corazón hay un rebote Maldito latino, maldito reciclado, maldito placa, maldito colombiano Maldito latino, maldito paraguayo, maldito placa, maldito latino No es tu pase mi ciudad, no es tu pase mi país, no es tu pase mi planeta Maldito latino, neta, 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 neta